¿Quién tira? ¿Quién tira? ¿Quién tira? Cuando no lo esperes, vendré Soy el camino del hombre Deje ya de dar traspiés Oye un poco el horizonte Una línea recta es Una vida a un viejo orden Porque si ayer me alejé Estoy asomado al borde Una altura de mil pies Y estrellas de contra el suelo Es tan grande su poder Que me da alas y vuelo Más rápido que la luz Y más ruidoso que el trueno Alombrado por mil rayos El camino de los necios Hoy estos son mis negocios Gracias por venir a verlos Y sigo ganando adeptos Adictos a mis sonidos Aún no puedo comprenderlo No sé cómo hoy he salido Una espiral que lo embulle Todo un agujero negro Camino a otra dimensión Solo oída y no hay regreso Pliega cosmos y viajar Al confín del universo Mil galaxias más allá Soy un viajero en el tiempo Nunca dejo de viajar Mil caminos un encuentro Pliega cosmos Un video Un video